los estudiantes de la institución educativa mariscal usurriaga están realizando una marcha porque porque el día de hoy se está recordando la fecha de nacimiento de mariscal todivio del usurriaga y los alumnos han determinado recordar este cumpleaños de este hombre que ya es historia en nuestra ciudad de guaraz en la región anca y el país entero como pueden apreciar los niños de nivel primario han salido los pequeños de el nivel primario que de esta manera recordan el nacimiento y profesor buenos días saliendo por los pequeños para recordar el nacimiento de la ciudad exactamente un aniversario más del nacimiento de nuestro gran mariscal todivio del usurriaga que fue un personaje muy histórico en esta ciudad a veces muchos guarazinos no lo conocen uy sí lamentablemente pues falta información no de los de los de quizás de la gente para que se pueda enterar de del hecho muy significativo que ha sucedido en esta parte de la ciudad además ustedes lo recordarán con toda razón porque el colegio se llama mariscal usurriaga claro tenemos acá una avenida muy muy importante y principal que lleva el nombre de nuestro gran mariscal el cuerpo fue participó también en lo que es la independencia de la historia del perú un personaje muy muy importante en nuestra historia del perú hoy cuánto estaría cumpliendo cuantos años chicos cuantos 240 años 240 años muy bien gracias profe muy bien entonces cumple 240 años mariscal usurriaga y los niños han salido para poder recordarles el día de hoy que se han salido para poder recordarles el día de hoy en 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 el día de hoy